¿Cuánto Estado aspiran a ejercer institucionalmente a la cabeza de la nación? Las instituciones familiares incluso absorbidas por el Estado y por un modelo educativo, por ejemplo, de control de la niñez y de ausencia de control de la familia sobre la educación de los hijos, te podrás dar cuenta entonces el nivel obtuso que puedan tener las propuestas extremas del estatismo. Y el estatismo es, por supuesto, el medidor último del izquierdismo, pero no solo el izquierdismo como lo conocimos en el pasado del socialismo marxista o del socialismo comunista, sino que ahora también hay, bueno, fórmulas de totalitarismo de más variados signos ideológicos. Por ejemplo, el fundamentalismo islámico es una forma de estatismo a ultranza. Aunque haya libertades económicas, ellos quieren controlar la costumbre, la familia, las libertades personales son anuladas, los derechos civiles son anulados. El totalitarismo chino, por ejemplo, es una nueva variante que consagra que hay grandes libertades económicas, libre empresa y economía de mercado combinado con un control totalitario de la vida de la gente que colocan bajo la tutela de la dirección cotidiana del Partido Comunista. Sobre las comunidades, sobre la educación, sobre la salud, sobre la cultura, sobre todo, etc. Y entonces da una sensación de asfixia absoluta y total. La tendencia de lo que se llamó la derecha antes debería ser la tendencia natural hacia el liberalismo, es decir, a que la vida de los ciudadanos cuente más que la vida de las instituciones de control estatal. Nosotros somos pro liberales, es decir, partidarios del Estado lo menor posible, lo más reducido posible y que el espacio de las libertades sea lo más amplio posible. Eso en un justo equilibrio con lo que el Estado debe conservar como palancas institucionales, no de control de los ciudadanos, sino de lo que podríamos llamar la eutaxia del Estado, es decir, la necesidad de que el Estado se mantenga y viva, de que el Estado pueda ser una fuerza que mantenga su vigencia, su vida, que defienda sus fronteras, por ejemplo, y que defienda los equilibrios sociales para evitar que los abusos de un sector contra otro terminen malogrando la vida colectiva. Es decir, está planteando un tema que cambia de país a país. Por ejemplo, en Colombia es muy distinta esta discusión porque implica discutir sobre si la FARC es de izquierda y socialista, pero además es profundamente antilibertades de los ciudadanos porque basta ver las zonas controladas por la FARC para que veas una dictadura militarista de la más baja estofa controlando la vida de los ciudadanos. O en los propios Estados Unidos la democracia es totalmente distinta. El poder local es amplio y muy extendido. La vida ciudadana es, digamos, ampliamente ejerciendo libertades políticas, pero ya hemos visto que hasta en los propios Estados Unidos hay un nuevo peligro con las grandes corporaciones mediáticas. Es un hecho que los dueños de estas redes sociales empiezan a condicionar el pensamiento colectivo y a poner la censura de los grandes oligopolios mediáticos como una precondición para el ejercicio de la libertad a través de estos medios. Es decir, esto es una discusión muy relativa que no puede reducirse a la tradición de discutir de derecha o izquierda. Por ejemplo, nosotros no nos consideramos ni de derecha ni de izquierda. Somos repúblicos partidarios de una organización política de la sociedad que privilegie las libertades personales, la defensa de la familia, la defensa de los no nacidos, las opciones de los padres y de la familia sobre la educación de los hijos, y que el Estado, que es una necesidad para la convivencia social, sea lo menos invasor de nuestras libertades que podamos establecer.